La tranquilidad que se respira en este Hospital de Crónicos de Mislata se ve interrumpida una vez al mes por músicos de la Escuela Berkley en Valencia. Se trata de un proyecto de musicoterapia con múltiples beneficios. Hay una serie de beneficios que tiene la música, ya sabemos que es la disminución de la ansiedad, mejora del estado de ánimo, evidentemente disminución de la depresión, disminución del dolor. Todos esos síntomas son síntomas que tienen también nuestros enfermos crónicos. Consigue también que, al menos por una tarde, alejen sus pensamientos de la enfermedad que les mantiene en el hospital. Principalmente son pacientes que han sufrido un daño cerebral o que precisan una convalecencia porque han padecido alguna enfermedad que los ha dejado especialmente débiles. Conciertos acústicos con un repertorio variado que va desde canciones muy conocidas para la mayoría a música moderna y de jazz internacional. Sonidos que forman parte del tratamiento que se ofrece a estos pacientes. Les ayuda porque vienen mucho más contentos, vienen más relajados y sobre todo cambian de aires. Es algo que ya aquí hacen poco porque a no ser que sea la tele no pueden hacer ya más por las tardes. Yo creo que les viene genial. Y así lo reconoce Maricruz, hija de una de las pacientes que requiere rehabilitación. Depende a lo mejor un poco de la patología de cada paciente. Pero estas cosas, yo creo que la música y tal son cosas que de por sí nos gustan a todos y puede ser pues eso, pues ya digo, un momento de que se relajen, de que no estén a lo mejor pues metidos en la habitación y para mí, en mi opinión, viene muy bien. Además, después de cada concierto, el público puede comentar y preguntar a los músicos sobre su trabajo y las piezas que han ido tocando. Y todo enmarcado en la filosofía de la institución americana que defiende como misión del músico actual fomentar el arte como herramienta unificadora y terapéutica. ¡Gracias!